¡Suscríbete al canal! Ya que cuando encendemos el drone, el drone no emite suficiente corriente para que el funcionamiento del drone mueva lo que es el gimbal, encienda ni siquiera, al igual que a la luz trasera de posicionamiento. Así que para ello vamos a cambiar lo que es la placa de los freadores. Con ello tenemos que hacer una pequeña fotografía para saber el cableado, cómo va instalado, ¿de acuerdo? En caso de que no se pergáis de cómo van después. Vamos a quitar en primer lugar lo que es la silicona blanca esta, ¿de acuerdo? Vamos a quitar las pequeñas tiras estas, si podéis quitarla, pues la quitáis, ¿vale? y la podemos guardar. Y si no tenéis launchit, no podéis quitarla o queréis ponerla nueva, se la podéis poner nueva. Simplemente mientras que sea pasta térmica, que es para el calentamiento, ¿vale? Podéis quitarla o echar nueva. Quitamos lo que es la silicona, desoldamos los cables y vamos a poner la placa nueva. Ya que después hay que quitar el cable flash este de este lugar, de atrás, ¿vale? Igual que los dos tornillos que tenemos, sea en este lado como en este lado. Así que vamos a proceder a quitar lo que son la silicona y la soldadura de los cables. Una vez que hemos quitado lo que serían los cables, hemos desoldado los cables, vamos a proceder a quitar lo que serían los tornillos, como he dicho anteriormente. Damos uno, recordad que lleva una pequeña goma, la cual tenemos que cuidarla y no tirarla, ni que se nos caiga. Goma a la izquierda, no goma hacia la derecha. Levantamos un poquito la plaquita, con mucho cuidadito, ¿vale? Damos la vuelta, como vemos, en la placa de los variadores. Vamos a coger, quitar, como hemos dicho anteriormente, con la placa principal del dron, quitamos esto. Pegamos esto, levantamos, quitamos y fijaros como va colocado, ¿de acuerdo? Aquí se ve un micro condensador que está quemado. ¿Vale? Y bueno, es mejor sustituirlo para que esto no falle en el aire. Así que vamos a coger, a proceder a coger la placa nueva. Aquí tenemos lo que es la placa nueva, en la cual le vamos a instalar a este de aquí. En que vamos a ello. Cerramos el clip. Ponemos nuevamente esto. Damos la vuelta. Colocamos el flex correctamente, como veis. ¿Vale? ¿Vale? Cogemos, ponemos el flex viendo a un lado. Pasamos esto por aquí, esto por aquí. Lo bajamos. Destornillador, tornillo con arandela de goma, parte izquierda. Apretamos. Tornillo por la parte derecha. Y apretamos. Recordad que cuando os soldéis los cables, hay que echar silicona. ¿De acuerdo? Una pequeña silicona de electrónica. No vale cualquier silicona. Sin que vamos ahora a soldar lo que serían los cables, tal como vienen de fábrica. Una vez que tenemos ya lo que es todos los cables soldados, vamos a proceder a echar la silicona. Y ya se ha acabado la tapa y continuamos con el vídeo. ¿Vale? Una vez que ya, como he dicho anteriormente, hemos echado la silicona, vamos a cerrar la tapa. Comprobamos que esté todo correctamente. Que no haya nada en lo cual puede interferir. Ponemos otro dono y todo. Para poder probarlo simplemente y ver que ya ahora el dron funciona, ¿vale? El dron antes no encendía. Se escuchaba un sonido. Pero al tener tan poca fuerza, ¿de acuerdo? Al tener tan poca fuerza, el gimbal no se movía. La luz trasera no encendía. Y los LED delanteros tampoco encendían. ¿Vale? Entonces, ahora ya que lo tenemos puesto, ahora lo ponemos al tonillo que falta. Comprobamos que el ventilador lo hemos puesto correctamente. Debéis de poner la mano detrás y notáis un aire. Entonces, ahora vamos a encenderlo. Uno, dos. Vale, ya vemos luz, 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 luz. Y ahora vamos a esperar un poco para comprobar que la cámara se está moviendo correctamente y que ya, ahí la tenéis. Funciona correctamente el dron, la cámara, el gimbal. Y este dron queda completamente funcionando. Así que si os ha gustado el vídeo podéis comentar el vídeo, podéis compartirlo, que toda ayuda es bueno para todo el mundo. Hacemos estos vídeos para que ayudemos a la gente. Y bueno, ahí ya sabéis cuál es el canal.